Aquí damos vuelta, comandando a los parceros, cumbideros, consoleros, prestacioneros, cero, remiseros, comandando, amistadizos, primoguera D2-23 Espectacular ahora, eh Eh... ¿Qué hará? ¿Qué? Es cada uno distinto Nunca sabías cuánto necesitaba, ¡esto es genial! ¿Vos cuál tenés? Acá te va a aparecer una de las tareas Clasificación de ascenso En mi caso va a aparecer artillero Claro, a mi ingeniero ¿Pero las misiones serán diferentes? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vas a hacer tu promoción? Eh... bueno, tenías ningún arma para... Sí, pero me chupo un huevo porque no lo voy a usar ¿Por qué eso es así? Porque me quedo ya con las dos que tengo El otro es un rifle inteligente que tira... Rifflecito Prefiero la escopeta o el subfusil Entonces empiezo con la... Tiene esto Sí, son diferentes, la mía primera es una eliminación ¡No! Epidemia de no sé qué A ver qué cosa hay Rifflecito Un saludo meto un 30% No metelo ¡Dame oro! 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 Yo te digo... Capaz que caen un meteorito Acá donde estamos nosotros Y murimos acá, no nosotros No, no, si caen un meteorito Tienen que eliminar toda la tierra Si no no tiene chiste Ah, eso puede ser Pero bueno, con nuestra suerte Todo sabe cómo es No, estos son de los huevos gigantes No, estos son de los huevos gigantes Ah, los escrotos están... Ahí te va Ahí te va Ahí te va otro Ahí te va otro ¿Qué camino te gusta? ¿Este acá? Bueno, ¿en serio estamos ahí? Qué río Ah, me pasé para abajo aquí No, 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 no No, 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 no No, no, no Ahí atrás Tiene uno más Tiene testículo Tiene sentimiento Es crotón 2 Son bolas mugrientas No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Hay que neutralizar la porquería Puedes Tiene 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 Tú Sí No Qué pesadilla ¿Qué pasó? Casi me tiró en el brazo Y bueno, era muy alta la caída ¡Oh, qué pesado que es el bichito este! ¿Viste? Las larvas de mierda eso ¡Otra vez! ¿Dónde fue el mago? ¿Dónde salen, boludo? Lo que hace por el oro ¡Guarda! Ahí está, no mate culo ¡Hijo de puta! ¡Fuego! Está en la... Está en la hijuela esa hija de puta ¡Suscríbete! ¡Astres de la hija deos en la hija de puta! ¡El enemigo de los enemigos ha sido prácticamente erradicado! ¡Y tú aún estás vivo! ¡Bien hecho! ¡Hijo de la roc poc larta! ¡Como aquí! ¡Como aquí! Que rompepichos, que sano, mano. ¿Qué boludo? ¿Está en rompepichos, boludo? ¿Rompechilo? ¿Donde? Don't Cleansing. Miradme, feo. Bueno, ¿vos que querías hacer chupado o lechía? Usted sabe lo mío, lo mío es la lechita ¡Pero putas! Deploying litho foam Excellent, all contagion spikes neutralized Cave decontamination complete ¡Pero! ¡Qué robbilla! ¡Ah! 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 Buen lugar, Wally O sea, colgarte del techo no es lo mejor, Wally ¿Pero un cojo verde? ¡Ah! 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 Solo falta uno ¡Ah! 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 me agarré otra vez ahí está el que los lanza bueno hay que ir para abajo nomás y encontramos el próximo ahora está el camino por acá arriba o no un poco de cropa acá está el bicho que genera ¿te lo muestraste? al fin boludo un poco de estrellitas de mar por fin un poco de estrellitas de mar el mesi acá abajo hay un camino ahí no encuentro esto ¿dónde es ese muro? esta por acá ¿no? aquí, salte de la prensa Una papita esta, ¿eh? Mierda Pim pam pum A ver, ya veo si teletransporte la hija de puta ¿Dónde fue? ¿Dónde lo volvieron? No, hija de puta Eh, acá atravesó la pared, güey Asun Mira como nos cagó la atravesada de pared, güey Aquí estoy ¿Y acá qué va para abajo? Ah, no, barré Una papita ¿Qué querés, tío? ¿Qué querés? ¿Qué querés, tío? ¿Qué querés, tío? ¿Qué querés, tío? ¿Qué querés, tío? y se calla el pastor mirala, mirala, como va a tomar cerveza no ponen la que yo quiero que atmósfera rica quiere decir que hay mucho oro hace mucho tiempo nos toca a ese enemigo que explotaba y ponía todo oro el coso que estaría bueno, encima con una cerveza y una cerveza de las que tenés una obsesión con el oro en otra vida fuiste español posiblemente ah, por cierto, no sé si viste la serie esta que sacaron ahora en Amazon Prime que estaba basada en The Voice esa vi solamente el capítulo 1 y me ocurrió ahora, no tenían otra cosa que hacer que una una historia de ¿de adolescente? ¿de adolescente? era la típica que tenían que haber hecho siempre caen en esa, una de secundaria escuchaste como hablan lo hago? ¿sí? ¿por qué debe tener la atmósfera rica en cosas helio o algo así? helio debe ser ¿cómo puedo crecer bien la muchacha? ¿por dónde está el camino? ah, allá ¿de mujer un camino? yo he matado a la lucha y no estoy tan orgullosa de ella bueno, acá encontré torretas no puedo llevarlo tengo que depositar me gusta el sonido de eso no puedo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me falta una. No puedo creerlo hablando así. Es mucho para mí. Pírate, chiquitín, pírate. Muy gran. ¿Qué pasó? ¡Fruits de mierda! ¡Hacking drone bajo ataque! ¡Cápsula de hackeo bajo ataque y la caga de tiro yo! No te cae el bicho. Bueno, acá ya tengo un amiguito. ¡Apareció en...! ¿Dónde estás? ¡Fuuu! ¡El hackeo de ataque está por ataque! Mantenga bien, para que pueda funcionar. Listo. Una jaleada. La cantidad de nitra que hay acá es asquerosa. Bueno, ahí va el combo. ¿Quién tiene una mano libre? No se aplican a ellos, ¿sabes? Y porque acá van a necesitar plataformas. La cosa es por doble está tu camino. Voy a buscar un camino. Ese era el que fui yo. Acá está este cable que fui yo, el tuyo. A ver si te veo. Con el escáner. Allá. No, por acá no hay. Por acá. No, este es mi cable. Esto me ha perdido aquí. Estoy tú con la nebrina. A ver, si este es mi cable. Este es mío. El tuyo, debe ser otro. Me gustaría saber dónde está. Ah, el tuyo va por arriba. No, no. Ay. ¿Está equivocó? Aquí estoy. ¿Está haciendo un collage? Una papita. Esto es una papita. ¡Suscríbete al canal! ¡Sacale el casi! Y me chupa, bolitas, y me mata aún ¿Por qué no llega esto? Papá necesita una más No, sí, tiene que llegar Pero tiene que llegar, no tiene que llegar al otro lado No, no, tocando ya tendría que estar Bueno, va a tener que visitar otro al socio Si se calla el pastor ¿Qué es la gloria? ¿Cómo es esto un poquito más? Ahí Perfecto Era cuestión de acomodarlo Ah, que no tengo ollas La voy a pedir después de allá. La voy a pedir después de allá. Me voy a pedir una de acá. Tenemos para dos. La voy a pedir después de allá. Va a pedir después de allá. Bah! Es un misterio para mí como todos estos minerales están destruidos El ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! La segunda estación ha sido hackada. Volte a la venta y disable el poder de emergencia para descargar el campo de fuerza. ¡Cállate ahí, Team! Una papita. Una recarguita más tenue. No, vamos a recargar el perón. Acá vi cositas igual. Vi una cosa verde por algún lado de la... No, pará, acá volví al lugar del hackeo, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me pierdo así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá era, ¿no? No encontraba la... ¡Ah, este es malo! Pensé que era el nuestro, ¿no? Allá está la verde. Pobrito. Chururú. ¿Hay dos? ¿Cunda? Oh, qué pereza, dale. ¿Tiene una puta? no está picando oro tranquilo no está picando me extraigo la otra batería me paso ya porque una gasola para recargar por acá atrás no está picando 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 pero esta picando y no está picando pues away ¡Suscríbete! ¿Cómo es eso? Ah, el aguijonador, ¿no? ¿Qué? 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 Me dejar contra nuestra colegión. ¿Qué? Hele. ¡No va a fíter! ¡Suscríbete al canal! Mientras carga echó un cloro Ahora voy y te la sostengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay que ha sacado? Mata a dos brazos Agarrar ahora Pero dale, cruzazo Ay, nano, ¿cómo no va a entrar por ahí? Esa es la historia Uff, en la calle Uy, ¿esto qué es? Ah, acá está la calaverón Ay, ¿se va para atrás? ¿En serio? Bueno, vení acá a Wall-E que repongo la calavera ¡Laca, laca! ¡Laca! Ah, está la calavera, ¿no? ¿Está acá? Acá está No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que pucha? A ver si le cae uno al jefe No, nunca le cae el jefe Qué suerte es que tenés huevos gigantes Este no tiene nada no lo busco más bueno ya está a ver quién viene oh, ahí hay el de los bichis lo bueno es que es fácil, ¿dónde están los bichitos? ¿y los Minions? no, ¿por qué soy así? no creo que nada ahí está uno muerto, la otra no la veo dos muertos uno muerto y falta de bich no, no, no ¡lo ooo! ¡lo ooo! ¡lo ooo! ¡lo ooo! ¡lo ¡Suscríbete al canal! ¡No, bueno, bueno! ¡Tanquilo! ¡Uno muertito! ¡Más muerto que Mortín! ¡Más muerto que San Martín! ¡Ja, ja! ¡Más muerto que San Martín! 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 ¡Nero soy Frida! Me voy para escañar Uy, perdón Ay, casi ¡Nooo! Ah, estaba acá, sí Va, a ver ¡Daaah! Faltó uno ¿El qué? Me voy a ir atiendo Te acompañé, seguro ¡Daaah! Acá está lleno de nitro Nitro y oro Son unas cosas que me gustan ¡Grito de oro! ¡Sí! Ahora sí, tenemos botina ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No hay espacio para más! Depositing minerales No hay espacio para más No hay espacio para más No hay espacio para más ¿Dónde? ¿Por dónde? Ah, vos estás en el otro lado O sea, tenés que venir Ni volver para atrás Ni volver para atrás O... Ah, no O volver al inicio que está cerca del inicio Y ir para el otro lado Y ir para la otra ¡Y ir para otro lado! ¡Mira que eso sea! ¿Qué? Ah, ¿como subo con esto? Igual acá Ah, mi florcita ¿Está en un lado? ¿Está en un lado? Ah, no puedo agarrar Y acá tenemos que volver al inicio Hay una florcita Otra florcita Hay que ir por arriba Una más y nos juegamos más Una florcita más y nos juegamos más Es por acá, ¿no? Acá para la derecha Acá hay oro No lo voy a hacer Es así Un saludo Acá Tengo un cibón preparado aquí. Estas botas no están preparadas para caminar. Puedo hacer esto en mi dormir en este punto. Y acá. Y por acá. Y tenemos que ir para el otro lado. Otro enfrente. Acá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde están? Ese es el problema. Encontrarlas. Más nitro. A ver. ¿No te lo marca con el control? Acá está. ¿Dónde está Wall-E? Ahí abajo. Allá. Bueno. ¿Dónde está Wall-E? Además estaba ahí. Ya había pedido una cápsula para recargar. No tengo que bailar. De nada. Allá. 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 Ahora terminamos el trabajo. Allá. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos интересно! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Grabbing ammo! Bueno, ¿dónde está el bicho? ¿Lo llamamos? Llamamos nomás No, el doble Ahí está el otro ¿Qué empuja? No se fueron, boludo Una papita ¿Qué pasa? Voy a dar la vuelta más grande del siglo Es psicológica la vuelta Es psicológica la vuelta Este tipo llegó a uno de oro más ¡Wow! Para algo sirve ¿Y ya con esta ha evolucionado o no? No, falta todavía Creo que son cuatro cosas De papi Una papiña Un caldiño Un panchito Como el que me iba a comer ahora ¡Uy! Hijo de su madre Yo pegué un tecito ¿Quién de pobre? Claro, salchicha herviana de pobre Es demasiado Es demasiado lujo Ya no me puedo detener esos lujos Se puede decir que es todo por hoy Hasta la próxima